¿Qué tan fuertes están tus pulmones en el 2023? ¡Vamos a ver! Nivel 1. Prueba para practicar Vaxemeter. Felicidades, 70% de las personas completan este nivel. Nivel 2. Este nivel es para ver si estás capacitado para los 6 rounds de boxeo profesional. Bien, ahora eres parte del 33%. Nivel 3. Saber tu capacidad para los 8 rounds. Nivel 1. Utilina de la seguridad. Nivel 2. Este nivel es para 1. Nivel 3. Favière cielos,��오를 doblar suscitos. Evacemostera el número 1 después. Esta bringt las pasas dietas los 7 partidas. Ni siquiera puede conseguir pense. Bós y machines. No piensas dinero es para sentar precios. Si es pues ustedes empiezanose aúte para Bilder. Silen. No piensas dinero, o sea. Nosotros les vamos adire. A decir una de estos pesubores y se weldedan cuesten muy sin logo. Gracias por ver el video. Felicidades ahora eres parte del 15% del 4 nivel Dios. En este nivel verás si estás listo para un campeonato mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.